¿Qué tal estáis amigachos de Fallout 76? Hoy os traigo un vídeo donde vamos a hablar un poquito de la experiencia, ¿vale? Vamos a intentar daros algunos consejos para subir más rápido de experiencia, ¿vale? Nada de glitch ni nada por el estilo, más bien algunos pequeños matices que hemos descubierto al jugar al juego, ¿vale? Temas de algunos perks, algunas maneras de subir más rápido en el tiempo, ¿vale? Porque, digamos, nada de trucos, es una manera de que si queremos subir de experiencia en vez de estar haciendo unas cosas Pues a lo mejor interesa estar haciendo otras, ¿vale amigos? Lo que amigos también podemos hacer es, cuando nos venimos aquí en nuestro estado Vemos que tenemos un efecto de más 5% de experiencia, de puntos de experiencia Cuando estamos bien descansados y nos dura pues un tiempo Ahora mismo me queda a mí una hora cuarenta y nueve Una hora cuarenta y nueve, entonces si cojo y descanso antes de hacer las misiones Pues voy, digamos, a reiniciar ese contador desde cero Y voy a tener esa experiencia plus durante dos horas, ¿vale? Vale amigos, lo que sí tenemos que tener en cuenta Y esto está más claro que el agua, que es cuando jugamos con equipos En equipos, ¿vale amigos? Tenemos que tener en carisma esta carta equipada ¿Vale? Esta carta equipada que cuando formas parte de un equipo Obtienes un 5% más de puntos de experiencia Amigos, si tuviéramos Mínimo el carisma 3 Y pudiéramos conseguir Una carta de level 3 De esto, pues conseguiríamos hasta un más 15 De experiencia por todo lo que haríamos Cuando estamos formando equipos Ahora amigos, yo os recomiendo Mínimo subir, digamos, el carisma A 3 Y si tenemos suerte y conseguimos estas 3 perks Pues equipárnoslos Cuando juguemos en equipo Que nos va a dar un empujoncito extra ¿Vale? A la experiencia Eso hay que tenerlo muy en cuenta ¿Vale amigos? Está claro que en el juego Experiencia, pues nos da Pues muchísimas cosas ¿Vale amigos? Las misiones ¿Vale? Los eventos públicos Nos da experiencia Matar enemigos Nos da mucha experiencia ¿Vale? Está claro amigo Que todo eso nos da experiencia ¿Vale? Fabricar Cosas en nuestra base Por ejemplo amigos Si me da por hacerme un hacha De nivel 5 Que es la que puedo hacer ahora Pues me ha dado 5 De experiencia Muy poquito Mira Descubrí una zona Pues nos da 25 de experiencia Muy poquito Pero bueno Las misiones Que tenemos Repartidas por el mapa No valoran El tiempo que nosotros Le dedicamos ¿Vale? A lo que es una correspondencia En experiencia ¿Vale amigos? Nos pueden dar Entre 150 De experiencia ¿Vale? Y 250 de experiencia Más o menos Al completarlas Pero necesitan Bastante tiempo ¿Vale? Así que No es una manera Óptima De digamos Conseguir Experiencia ¿Vale? A mi me han dado 30 de experiencia Matando enemigos Otro 32 de experiencia Matar enemigos De nivel 5 No nos da mucha Realmente Lo que pasa es que Los enemigos De nivel 1 Pues gastamos muchas balas Y tampoco nos dan Mucha experiencia Siempre hay que ir a buscar Enemigos Alguna zona Que tengamos enemigos De mayor nivel ¿Vale? Eso es lo que nos interesa Para el tema Del palmeo de experiencia ¿Vale amigos? Otra manera De conseguir experiencia Es reclamando Digamos Los Los que son Los talleres públicos ¿Vale? Os recuerdo Que aquí tenía yo mi camp Y aquí hay un taller Público Muy cerquita ¿Vale? Que muchas veces Pues no tiene a nadie ¿Vale? Entonces podemos ir nosotros Tranquilamente Sin Digamos Levantar Mucho jaleo Reclamarlo Y conseguir Esa experiencia ¿Vale? Esta zona Que os dije Pues estamos cerquita Del taller Y entonces Es una manera Fácil y rápida De conseguir Pues digamos Si tenéis plantado Aquí cerca El camp Puedes reclamar Ese taller ¿Vale? Ahí lo hemos reclamado Ahí nos han dado Esos objetos Y nos han dado 250 de experiencia ¿Eh? Amigos Mucho más rápido Que hacer una misión ¿Eh? Bueno amigos Y una vez que hayamos Reclamado El El taller También Tenemos la opción De Digamos Eh Defender El taller De tres oleadas De enemigos Que vienen ¿Vale? Y podríamos conseguir Pues esa experiencia También extra De matar enemigos Eh Lo que más experiencia Nos va a dar Es farmear Enemigos De alto nivel ¿Vale amigos? Es hacer rutas Eh Con más amigos Con el perk Este que te da El 5% En caso de que tengas Uno Realmente habría que ir De un sitio Para otro Para farmear ¿Vale amigos? Básicamente Hacer rutas De farmeo Eliminando A enemigos ¿Vale? Porque estamos hablando Que eliminar Por ejemplo A un super mutante De nivel 30 Nos va a dar 141 de experiencia ¿Vale? Cuando Las misiones Nos están dando Entre 150 Y 250 De experiencia Y te ha dado Muchísimo más tiempo ¿Vale amigos? Y aquí amigos Pues bichos De nivel 30 De nivel 26 Hay super mutantes Vale Ya he dicho Lado 82 Estos enemigos Son los que Los de nivel 28 Nivel 30 Son los que Hay que matar Porque esos son Los que te dan Experiencia Poyúa ¿Vale? Farmeando este tipo De enemigos Es donde nosotros Conseguimos Digamos Experiencia Punta pala Digamos amigos Lo que básicamente Os vengo a decir Es que Os olvidéis De los enemigos De bajo nivel Y vayáis Directamente En busca de enemigos De mayor nivel ¿Vale? De nivel más alto Como Y si pueden ser Super mutantes Pues mejor que mejor Porque las recompensas Digamos Son bastante Suculentas En lo que Experiencia Se refiere ¿Vale amigos? Eso sí Para derribar A estos tipos Super mutantes Necesitamos Es difícil Si no tenemos Buena munición Así que Es mejor En primer momento Acercarnos Y con buenas armas Cuerpo a cuerpo Y explosivos Intentar también Destruirlos ¿Vale amigos? Y bueno amigos Hasta aquí El vídeo de hoy Algunas nociones Sobre la experiencia Y algunos consejos Para Fallout 76 Espero que haya gustado El vídeo amigos Nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Gracias!